Una vez yo estaba en la casa de mis abuelos, siempre vamos en verano a esa casa y nos quedamos un mes o dos, es un pueblo llamado Doha que es relativamente nuevo, es importante saber que está a una hora en coche a la ciudad más cercana, pero hay un pueblo medio abandonado al menos de un kilómetro, yo recuerdo que era de noche aproximadamente a las 2 am, mis padres nos dejaban quedarnos hasta tarde en la calle, ya que siempre la gente allí se quedaba hasta tarde, el caso es que mis padres habían ido a la ciudad porque mi madre tendría que ser operada, así que para no tener que hacer un viaje de dos horas ida y vuelta, simplemente alquiló una habitación de hotel allá y se quedó a dormir con mi padre, yo y unos 5 amigos estábamos aburridos, de pronto un amigo nuestro que es dos años mayor que yo y uno más joven que mi hermano, tiene la maravillosa idea de ir al pueblo abandonado y explorar casas vacías de noche, ya de por si el pueblo daba mala espina, fincas con pintadas, paredes de ladrillos, casas sin techos, edificios altos y que daban la impresión de caerse en cualquier momento, por no mencionar que habían pocas farolas que casi no iluminaban, vimos una casa sin puerta y sin pensarlo dos veces entramos, sonará estúpido pero nos separamos y cada uno exploró una habitación distinta, la peor decisión que pudimos tomar, escuchamos el grito de Will, subimos todos al piso de arriba y lo encontramos en el suelo llorando, él aseguró que alguien le tocó el hombro y al girarse no había nada, en ese punto todos estábamos asustados y decidimos irnos, en ese instante se empezaron a escuchar demasiados sonidos detrás de nosotros, en las habitaciones, en las puertas y las ventanas, así que por ello todos salimos corriendo, fuera de la casa mientras corríamos pude distinguir una silueta en el jardín trasero, parecía medir más de dos metros, todos corrimos gritando hasta volver a nuestro pueblo, no dormí por días, no me gusta pasar cerca de ese pueblo, desde entonces no hemos vuelto a hablar de ello. ¡Gracias! ¡Gracias!